Hallaremos x. Para ello, primero no debe haber raíz, así que vamos colocando primero el 8 que estaba dentro. Como hay una raíz, en el exponente va una fracción y el que está como exponente siempre va arriba. Y el que está por acá, que es invisible, un 2, viene por acá. Baja este 2. Ahora, el menor es este, entre 8 y 2 es el 2. Ahora nos preguntamos, como acá hay 2, acá también lo voy a colocar. 2 elevado a qué número te da 8? A ver, 2 a la 3, ¿por qué? Porque 2 cuando lo multiplicas por sí mismo 3 veces, o sea, 2 por 2 por 2 da 8. Ahora en el exponente más afuera está el x sobre 2. Ahora por acá ponemos el mismo número y siempre se multiplican los exponentes. 3 por x medios, número por fracción, solo multiplica el de arriba, 3 por x, 3x y el de abajo se queda como está. Acá va exponente 1. Siempre que sean iguales se eliminan y solamente queda este exponente igual a este otro. Luego el que está debajo dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. 2 por 1, 2. 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y listo. 2 tercios. 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y listo.